Los Dorados de Sinaloa regresan a la actividad en la Liga de Ascenso MX. Este sábado reciben a Lobos Buap dentro de la fecha 3. Dorados llega a este compromiso con 4 puntos, producto de un triunfo y un empate. Aún no pierden el campeonato. En casa se presentó con una goleada sobre el Tampico Madero 5-1, situación que ilusionó a los aficionados. De visita empató con Zacatepec a dos goles. Por su parte, Lobos Buap viene de empatar en par de ocasiones para sumar dos puntos, por lo que le surge ganar ya en el torneo. El director técnico de Dorados, Gabriel Caballero, sabe que la obligación es ganar. Bueno, ahora esperemos que la cancha se recupere y que esté en buenas condiciones. Ojalá no caiga otra lluvia como esta, porque si no se presta a jugar de la misma manera. Pero el partido del sábado ya lo estaremos analizando y esperamos que nuevamente podamos quedarnos con los tres puntos, que sigamos sumando y que el entorno nos dé la posibilidad de hacer un juego mejor de lo que se pudo hacer. En lo que respecta a los últimos compromisos de Dorados y Lobos, estos fueron en la Copa MX. El conjunto sinaloense no pudo en casa frente a Gallos Blancos, perdió 2-1, mientras que Lobos Buap goleó a Cholos de Tijuana en Puebla, 4 goles por cero. Imágenes y edición Crisislas, Avisa Irais Puro, Televisoras, Grupo Pacífico.